Esto ya está grabando, vamos a minimizar. Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy de nuevo con otro vídeo. Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, en tu canal, Linusero, favorito como es Salmorejo Geek. Hoy vengo con un vídeo cortito. Voy a hablar de una extensión para Genome Cell. Concretamente veis que estoy en Fedora 34, sale el día 20 de abril, se supone que sale como estable. Ya no pone edición pre-release, ya pone Fedora release, ¿veis? Estoy en Fedora 34 con Genome 40, 40.0, los 40 principales. Y ya sabéis que aquí algunas extensiones para Genome son compatibles, otras no. De momento la que todo el mundo está esperando, la de Dastodoc, no. Yo me estoy pensando no poner Dastodoc, pero es otra historia que le contaré otro día. Bueno, estaba yo navegando por la web de extension de Genome, cuando aquí en recientes... De hecho lo vi el otro día, y lo vi por encima, pero no le presté mucha atención. Lo vi por encima un poquito en la mejilla y ya está. Pero hoy me ha dado por darle otro vistazo. Y bueno, la extensión se llama Genome 40 UI Improvements, ¿ok? Que se podría traducir como... Yo la acabo de instalar, ¿veis? La acabo de instalar simplemente cuando tú quieres instalar una extensión, la acabo de instalar, pero está desactivada, ¿no? Pues para que veáis. Cuando tú quieres instalar una extensión desde esta web, simplemente es... No sé, vamos a entrar a esta mismo y este botoncito ponerlo en ON, es decir, darle a click aquí, donde pone OFF, para deslizarlo hacia la derecha y ya se instala. Te sale un mensajito flotante, ¿quieres decir? Sí, y ya está. Pues así como se instala. Y se instala en tu directorio local, ¿ok? Bueno, pues yo estaba viendo esta, que se llama Genome 40 UI Improvements, que se podría traducir como eso, prácticamente. Vamos a traducirla, y ya está, ¿no? Con el traductor este, con Google Translator. Leñe con la mierda de las cookies y todo lo otro. Vamos a ver. Sí, ya nos espiáis de otra forma distinta, aunque aceptemos lo que aceptemos. No lo sabéis ya, canalla. Google. Bueno, se podría traducir como mejoras en la interfaz de usuario de Genome 40. Y aquí en lo que hace, en los cambios que voy a realizar, antes de nada, antes de nada, eso sí decir que yo recomiendo no instalar extensiones a lo loco. A lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor, como decía la canción. No, no instalar extensiones a lo loco, solo extensiones a lo loco, solo aquellas que realmente veamos que tienen una utilidad para nosotros. Y que, bueno, la vamos a usar y ya está. Pero no vayamos, esta, la otra, la de Pepito, la de Funganito, no. Vamos a ser un poco conscientes, ¿no? Dice por aquí los cambios que esconde el texto de búsqueda. Este que sale aquí, que pone escribir para buscar, el cuadro de búsqueda. Que escala los espacios de trabajo, las miniaturas que hay en los espacios de trabajo, para hacerla un poco más grandes, dos por más grandes. Y que restaura los fondos de pantalla, los espacios de trabajo, las miniaturas, para que se vean fondos de pantalla en las miniaturas de los espacios de trabajo. Aquí no se vea el fondo gris, que más o menos ajusta la interfaz de usuario, bom, 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 para que sea más útil. Y el cambio es el cuadro de texto de búsqueda está oculto de forma predeterminada y se muestra solo cuando el usuario comienza a escribir para buscar. Así que, bueno, si yo muevo el puntero del ratón arriba a la izquierda, para actividades, se me pone este leño de mosaico, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo ahora cómo se llama. Y veis que sale aquí el cuadro de buscar y yo ya aquí ya puedo buscar con la K, por ejemplo, pues me sale todo lo que tenga K, ¿ok? Eso esta intención, esta intención, esta extensión lo escondería y lo activaría cuando nos pongamos a escribir algo para buscar, simplemente. Luego vamos a ver. Escala de miniaturas de los espacios de trabajo, así la aumenta un 2 por. Aquí vemos que las miniaturas son pequeñitas. Ahora cuando abramos otro espacio de trabajo, otro escritorio virtual y veamos aquí arriba los cuadritos también. Y qué más dice, restauro al fondo de pantalla de la miniatura de los espacios de trabajo, para que no tenga un fondo gris aquí arriba, ¿no? En los cuadritos, bueno. Para ver, ahora estamos viendo con la extensión desactivada, como sería Genome Cell, normal y corriente, hijo temeroso de Dios, Genome 40, sin esta extensión activada. ¿Veis? Bueno, pues veis el tamaño de miniaturas. Vamos a echar esto para un segundo de esto, ¿ok? Y vamos a echar, no sé, este también aquí, ¿ok? Y ahora vamos a poner otro, la tienda la vamos a poner en un tercero. ¿Ok? Bueno. Aquí veis, aquí veis que los espacios de trabajo, arriba, en las miniaturas, el fondo es gris. ¿Veis? El fondo es gris. ¿Veis el tamaño más o menos de cada espacio de trabajo, de las miniaturas? El fondo gris, como decía antes, es el tío de la extensión. Vámonos aquí al primero. Y entonces lo que voy a hacer yo, ahora mismo, es activar esa extensión. Vamos a meterla aquí mismo, venga, aquí, en este primero. Voy a activar esta extensión, ¿ok? Vuelvo a repetir. Las miniaturas, fijaros en el tamaño de las miniaturas. Fijaros, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fijaros en el cuadro buscar. Está activado el cuadro buscar. Cuando hacemos en el clic derecho aquí arriba a la izquierda, para empezar a buscar cualquier aplicación. Y fijaros, arriba, los espacios de trabajo abiertos, 1, 2, 3 y 4. El fondo es gris. Esta extensión dice que en el fondo nos va a colocar el fondo de pantalla que tengamos, ¿no? El fondo de pantalla que tengamos, que sería este el que viene por defecto en Fedora 34. Entonces vamos a activar la extensión. Yo la tengo instalada. Está aquí desactivada, como veis. En la aplicación extensiones, la activo. Genome 40 UI, Improvemens. La activo. Y ahora lo que voy a hacer es Alt más F2 para recargar la cell. Pongo R y yo doy Entro. Y reinicia la cell de Genome. Entonces, bueno, aquí tenemos... Vamos a echar el cursor del ratón hacia izquierda, para que se nos abra todo el espacio de trabajo. Y veis que ya no existe el cuadro buscar. Lo primero. Veis, parece efectivamente que las miniaturas, veis aquí arriba, 1, 2, 3 y 4, las miniaturas son más grandes. El cuadrito aquí, el cuadrito del segundo, el cuadrito del primero, tan tan, son más grandes. Aquí sí, que eran antes, aquí eran muy pequeñitas. Y lo siguiente, veis que los espacios de trabajo, las miniaturas arriba, espacios de trabajo, tienen todas fondo de pantalla. Queda mejor, mucho mejor, ¿eh? Queda mucho más bonito. Como veis que tiene fondo de pantalla, esta miniatura, esta miniatura arriba tiene fondo de pantalla, esta también tiene fondo de pantalla, y esta también tiene fondo de pantalla. Y eso es más grande. Cica, ¿no? Ahora, ¿cómo buscaríamos algo? Pues yo empiezo a escribir, ya que estamos aquí en la vista de actividades, empiezo a escribir con la K como antes, y al poner la K simplemente ya se abre el cuadro de búsqueda, como veis aquí, poniendo la primera letra, magia, no, tecnología, van a ser mías. Quito la nuevamente, ¿veis? He hecho el puntero, voy a poner, por ejemplo, la letra G, y todo lo que empiece por G, se me abre, sin necesidad de tener siempre el cuadro de buscar presente, que te puede gustar o no te puede gustar, eso ya es cuestión de leñi este, ¿cómo se llama? Cuestión de gustos. Y, bueno, tenemos nuestro fondico de pantalla, las cuatro miniaturas, las cuatro espacios de trabajo. Ahora vamos nuevamente a quitar, a desactivar la extensión. Genome 40, uy, improbemes. Antes vamos a fijar nuevamente el tamaño, ¿veis el tamaño en el número 1, el tamaño de la miniatura, el tamaño de la miniatura al número 2, el tamaño de la miniatura al número 3? En el número 4 no tengo nada, pero bueno. Voy a desactivar, voy a desactivar nuevamente la extensión, Genome 40, pam, pam, desactivo. Al más F2, la R para recargar, reiniciar la cell de Genome, me queda un poco ahí, mientras que está reiniciando, ahora estoy ya nuevamente. Vuelvo a echar el cursor del ratón arriba a la izquierda para que se me abran las actividades. Entonces, ay, sorry, lo vuelvo a echar. Veis nuevamente el cuadro de búsqueda y veis que las miniaturas de espacio-trabajo son más pequeñitas y no son tan grandes como antes. Veis que aquí se ve todo muy pequeñito, aquí en el 2, en el 3 y en el 4. Se nota bastante la diferencia. Aquí sí, se nota bastante la diferencia. Leñé. Pues yo creo que esta extensión nos va a ser bastante útil, ¿verdad? Así que vamos a dejarla activada nuevamente. Sobre todo, sobre todo, sobre todo, pues bueno, por el cuadro de buscar, porque esto no cambia realmente. Es decir, los escritorios no cambian. Esto es el mismo tamaño. No sé si antes dije que eso cambiaba, sino que me habría equivocado. Esto es el mismo tamaño, esto no cambia realmente. Lo que cambia el tamaño son los de las miniaturas de arriba, los iconos de las miniaturas de arriba que están en los espacios de trabajo aquí abajo. Y se pone un fondo de pantalla que se queda súper bonito y se quita el cuadro de buscar y se activa cada vez que tú empiezas a escribir una aplicación. Así que simplemente vamos a activarlo nuevamente, Gnm40, Almas F2, a ver si le doy. Como no mire el teclado, no sé. Reiniciando la cel. Y ahora, le echo a la izquierda. Uy, veis que ha cambiado totalmente el tamaño de la miniatura del espacio de trabajo por una barbaridad. Y con su fondico de pantalla, bonito. Ay, ay, qué bonito. Es decir, que esta extensión realmente merece la pena, pienso yo. Espero entonces que os haya servido. Y bueno, aquí estamos, estamos, estamos siempre. El Linux, el Linux, ahora dice Gnome que, bueno, ya lo voy a dejar. Ya que estamos aquí, vamos a abrir un poco la polémica. Vamos a abrir la polémica. Chucho, chucha. Está el perro debajo de la ventana. Chucha. Venga. Vamos a abrir un poco la polémica. Twitter.com Twitter.com A ver si yo les escribí. Tegui. No sé cómo escribe Twitter. Tusa. El perro no se calla. Twitter.com Genómeno. Esto es para los más... Los más quisquillosos. Vamos a dejarlo ahí. Entramos a un tuit del día 14 de febrero de la cuenta oficial de Gnome. 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 Y bueno, yo les troleé un poco. Yo les troleé y los cité el tuit y les dije, bueno, pero no lo llaméis paella. Ya en tono de humor. Yo uso Gnome, ¿no? Pero mirad lo que pone aquí. Ojo. Lit also clarifique. Es decir, vamos a clarificar algo. Gnome no es un proyecto Gnome. Ahora qué. Bueno, aquí han dejado aquí los comentarios mucha gente. Una cosa. ¿Cómo veis esto? Yo no voy a decir nada. Pero simplemente lo dejé. Ahí. Tú ya eso ya lo ha... Dale hueco que no habiendo hueco me dice José Mota. Tú dale hueco que no. Yo lo dejé. ¿Vosotros qué opináis? Gnome no es un proyecto Gnome. Que pudiera empezar como Gnome en cambiar las tornas. Ahora no son. En fin. ¿Tendrá esto que ver algo con todo el lío de Stallman, de la FSF? Pon, 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 pon. Yo ahí lo dejo. Nada más. Venga, chavalería. Cuando será mía. Espero que os haya servido esta extensión para Gnome 40. Nos vemos en un próximo vídeo. Dale a like si te ha gustado. Si no te ha gustado también. O sea, malaje, hombre. Tra, tra. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Mi arma. No soy de Sevilla. No digo mi arma. Bueno, no soy de Sevilla. Soy de Granada. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Envía este vídeo a todo el mundo. Sobre todo a la gente de Gnome. Deja en los comentarios a la cajita que te ha parecido. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¿Vale? Venga. Chao.